Para los que quieren pasar un momento de relajación solos o en pareja, el Centro Recreacional Mesón de Cuchicute de Confenalco, ubicado en el municipio de Pinchote, tiene un nuevo servicio. Se trata de su Spa Saivita, un lugar totalmente adecuado de lujos y con un personal calificado, donde no solo los afiliados en esta caja de compensación familiar lo pueden utilizar, sino también cualquier persona que desee asistir. La Spa Saivita tiene servicios terapéuticos de masajes, tenemos diferentes tipos de masajes, descontracturantes, drenantes, neurocedativos y relajantes. Tenemos un gran circuito hídrico con una capacidad simultánea hasta para 25 personas, con variedad de sensaciones, diferentes tipos de estaciones, con camillas subacuáticas, diferentes chorros relajantes, sauna turco, duchas de sensaciones y la novedad del pediluvio. El Saivita Spa puede atender simultáneamente a 80 personas, además es un espacio único que van a poder encontrar en todo el sur de Santander. Tenemos una infraestructura moderna y pues básicamente nuestro circuito hídrico que es la gran novedad, único en la región y pues disponible ahora para todos los afiliados a Confenalco Santander. El valor de este servicio puede variar de acuerdo a la categoría de la caja de compensación familiar y también a particulares. Contamos con tarifas diferenciales para afiliados a Confenalco Santander, altamente subsidiadas para categorías A y B. Tenemos un servicio bastante amplio de martes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, especial los horarios días entre semana para quienes salen de su jornada laboral 5 o 6 de la tarde poder venir a tomar un espacio de relajación. Reservas, podemos obtener nuestras reservas marcando al 657-700 extensión 7504 y extensión 7500 o al teléfono celular 323-279-5555. Así que si quieren pasar un momento de relajación no duden en buscar el Spa Saivita ubicado en el mesón de Cuchicute de Confenalco. Bueno, la invitación es a toda la población de la región, la población de Santander para que vengan, conozcan el nuevo servicio de Confenalco Santander para todos los afiliados. Contamos con unas excelentes instalaciones, un servicio especial de calidad.